Y ahora nos encontramos en la Escuela de Educación Secundaria Número 13 de la localidad de Las Palmas y estamos con Jorge, Jorge Gavilán, que nos va a comentar de qué se trata este evento en esta mañana del día viernes. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luis. Mira, el proyecto se llama Libro Libre, que bueno, hoy acá nos encontramos en el CEP Número 13 de Las Palmas y vamos a contar con la presencia del Intendente Víctor Hugo Armella, el escritor Hugo Mitoire y la presencia de alumnos de siete escuelas. La Escuela Especial, las dos escuelas secundarias, CEP 13, Escuela Técnica, la 741, 536 que es de La Leonesa y la Escuela 16. ¿Los alumnos vienen? Los alumnos, están todos los alumnos, sí, vienen los alumnos de algunos grados. Y bueno, entonces comenzamos con una charla del escritor Hugo Mitoire y después lo que consiste es salir a la calle a liberar los libros. Los libros que los alumnos tienen en la casa, que ya los leyeron y por alguna razón están ahí y ellos no los van a volver a usar. Entonces lo que hacemos es salir a la calle y liberar esos libros para que otra persona tenga acceso a la lectura. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Vos estás trabajando en otra provincia? Sí, yo estoy trabajando en otra provincia, en la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia. Y allá llevamos a cabo este proyecto este año. Bueno, con el plan de lectura de Tierra del Fuego, bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo para ver si yo aceptaba participar por primera vez allá en Tierra del Fuego y le dije que sí. Y participamos, entonces salió todo muy lindo, fue un éxito. Y bueno, ahí dije, bueno, ¿por qué no traer este proyecto acá a Las Palmas y hacer un intercambio de libros? Entonces lo que hicimos ahora es un intercambio de libros. También va a haber una parte que se le intercambia el libro con los chicos de Ushuaia, que yo soy el intermediario. Los chicos de Ushuaia mandaron para acá con algunas cartas y los chicos de acá también hacen lo mismo para Ushuaia. Y allá trabajé con escuelas primarias, que se llama la Escuela 30, la Escuela 24, después con un colegio de secundaria polivalente de arte y la Escuela Especial. Bueno, comentame, estos libros que vienen de Tierra del Fuego se van a repartir, son los que se van a repartir acá en el día de hoy, ¿no? En la comunidad. Sí, sí, hoy se reparten los libros que traje desde Tierra del Fuego y después los chicos de acá, de las escuelas de acá también trajeron otros libros aparte para salir ahora a la calle, la avenida San Martín y la avenida, no me estoy acordado, San Lorenzo. Así que vamos a salir a recorrer ahora por las calles a repartir los libros. Bueno, te queremos agradecer y felicitar por esta iniciativa, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos y me olvidaba también que también participaron los chicos de la carrera de maestro especial del IPE, Florentino Meguino, también de Tierra del Fuego. Muchas gracias por estar acá, Luis. Bueno, y ahora con el escritor Hugo Mitoire, aquí en Las Palmas nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, coméntenos qué le parece esta iniciativa que se está por concretar en la mañana de hoy. Bueno, para empezar, algo maravilloso, hacer promoción de la lectura, pero otra cosa realmente sorprendente es que un muchacho como este chico bibliotecario, Jorge Gavilán, haya estado trabajando y apoyando y organizando esto también, desde un lugar tan lejano como Ushuaia, porque él me invitó a mí desde Ushuaia. Yo no entendía nada primero cómo era la cosa. Bueno, después me enteré que estaban haciendo toda una movida acá de promoción de la lectura y, por supuesto, para mí este es como mi otro pueblo. Yo, de hecho, me crié en La Leonesa, pero este lo siento como mío también, así que siempre trato de colaborar en todas las cosas que se hagan acá o en La Leonesa. Bueno, y hoy con la presencia de alumnos de La Leonesa y de Las Palmas también, que están acá presentes en la mañana de hoy en la escuela secundaria. Así es, y esta tarde también tenemos otro evento con presentación en La Leonesa, en la que fue mi escuela primaria. Claro, antes era la escuela Belgrano número uno, sí. Así que, bueno, acá y allá estaremos hoy. Bueno, y también vamos a conocer algo de sus últimas obras, de su último libro. Sí, voy a hablar en general, pero voy a presentar concretamente el volumen 7 de Los Cuentos de Terror. Bueno, Los Cuentos de Terror, algo que comenzó como un sueño y, bueno, ya por la séptima edición. ¿Esperabas esta repercusión en el gusto de los más chicos y de los grandes también? Sí, en realidad la serie Cuentos de Terror llegó al 7, pero en total ya son 16 libros, entre otros géneros y otros tipos de narrativa, como la novela, el relato, los cuentos de aventura y humor. Bueno, ¿tuvo oportunidad de presentarlo en otras partes del mundo? Bueno, sí, pero más que nada acá en el país, no, ahora estoy viniendo de San Martín, de la feria del libro de San Martín, y mañana me voy a la feria del libro de Corrientes. Y en general acá en el país, por todas partes, y afuera, en el exterior, he ido a algunos pocos países por ahora, pero bueno, esto es lento y para la evolución que está teniendo, estoy completamente satisfecho. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por estos minutitos, porque ya va a comenzar el evento, y si les gustaría saludar a sus familiares, conocidos que tienen acá por la zona, ¿eh?, donde llega nuestro programa. Bueno, seguro acá, la mayoría de mis parientes están acá, sobre todo en La Leonesa, así que, bueno, no solo saludarlos, sino que vayan al evento también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.